Tenemos los ganadores de los distintos premios que tenemos hoy. Tengo la fiesta, la Happy Halloween, que se va a reivindicar... Es la fiesta de Halloween en el comedor universitario, esta medianoche. Esta noche vos yo la había ganado. Ganadores de la Happy Halloween. De la Happy Halloween, los ganadores son Gabriela Rodríguez, Mariela García, Virginia Simondi, Verónica Bello y Anaís Saavedra. Muy bien, los ganadores para ir a la cantina de Don Carlos, ¿quiénes son? Se van a la cantina de Don Carlos, Blanca Castillo, Carla Ferreira y María Ribadeo. Y para ir a ver al Paz Martínez... Y a Carlos Paz Aluc, para ver al Paz Martínez, se van Gerardo Arguello y Ana Inés Pastrone. Todos tienen que pasar, ahí tienen la dirección en pantalla, por pasaje Garibaldi 860. Queda en la zona del exmercado de Abasto, entre las 15 y las 18, con el documento. ¿De qué se ríe? No, que lo están leyendo al revés, vaca, se vea así. No, atención, atención, los ganadores de El Viaje a las Cataratas. Regalo del show de la mañana. Y O'Donnell, atención, que se detenga ya. Muy bien. Teléfono terminado en 718-718, se va de viaje a las Cataratas. El ganador, el colegio ganador del regalo de Sumic en la pintura, Jardín de Infantes, Teniente Sánchez de Cantera, el sauce, se lleva el regalito de Sumic. Walter Fernández de Jardín Hipódromo es el ganador del viaje a las Cataratas. Muy bien, muy bien. Gracias.